...motores, que te preparen, que lo que viene es pa' creer, duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina.